Tortilla de espinacas Pongo agua en una cazuela No mucha Le pongo el fuego fuerte Y he hecho espinacas frescas, lavadas y troceadas O congeladas Yo he cogido congeladas de varios tipos Y las he hecho Y le pongo sal Un poquito de sal Y lo tapo Y espero que se cuezan Mientras tanto, bato 4 huevos He hecho un pelín de sal A los huevos batidos Solo un pelín porque ya Ya la verdura tiene sal Y ahora Cuecen muy poco rato Las espinacas Les quito el agua Bien quitada Y lo he hecho Las he hecho donde el huevo Las he hecho donde el huevo Y ahora enciendo Lo removas un poquito Y enciendo una sartén con un poquito de aceite Si es un fuego fuerte Si es de oliva, mejor Si es de cerámica, lo he hecho Un poquito de aceite No mucho Ya está Espero que se caliente bien el aceite Y he hecho Y lo he hecho Con el aceite bien caliente Lo he hecho Y en una sartén que no se pegue Y lo remuevo así un poco Y espero un rato Por un lado ya está hecha A fuego fuerte La saco a un plato Con cuidado así Tal que así Pongo el fuego Y lo voy a bajar A fuego medio lento Cojo un plato Pongo así el plato encima Y le doy la vuelta Así Rápidamente Y por el otro lado A fuego lento Otro rato Nos aseguramos de que está bien hecha La sacamos Y quedaría así